Esa mujer me está matando Me ha espinado el corazón Por más que trato de olvidarla Mi alma no da razón Mi corazón aplastado Dolido y abandonado A ver, a ver, tú sabes Dime mi amor, cuánto amor Y qué dolor nos quedó Ay, corazón espinado Cómo duele, me duele mamá Ay, cómo me duele el amor Cómo duele, cómo duele el corazón Cuando uno es bien entregado Pero no olvides, mujer Que algún día dirás Ay, 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 cómo me duele el amor Ay, corazón espinado Cómo duele, me duele mamá Ay, cómo me duele el amor Ay, 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 cómo me duele el amor Cómo duele, me duele el amor Ay, 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 ó Cómo me duele el olvido Cómo duele el corazón Cómo me duele estar vivo Sin tenerte a un lado, amor Corazón espinado 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 ¡Gracias por ver! Amor mío Si estoy debajo del vaivén de tus piernas Si estoy hundido en un vaivén de caderas Esto es el cielo, es mi cielo Amor fugado Me tomas, me dejas, me exprimes y me tiras a un lado Te vas a otros cielos y regresas como los colibrís Me tienes como un perro a tus pies Otra vez mi boca insensata Vuelve a caer en tu piel Vuelve a mí en tu boca y provoca Vuelvo a caer de tus pechos a tu par de pies Labios compartidos Labios divididos Mi amor Yo no puedo compartir tus labios Que comparto el engaño Y comparto mis días y el dolor Yo no puedo compartir tus labios Amor mutante Amigos con derecho y sin derecho de tenerte siempre Y siempre tengo que esperar Y siempre tengo que esperar paciente El pedazo que me toca de ti Relámpagos de alcohol Las voces solas llorar en el sol Mi boca en llamas torturada Te desnudas angelada Luego te vas Otra vez mi boca insensata Vuelve a caer en tu piel Vuelve a caer en tu piel de miel Vuelve a mí tu boca duele Vuelvo a caer de tus pechos a tu par de pies Labios compartidos Labios divididos Mi amor Yo no puedo compartir tus labios Que comparto el engaño Y comparto mis días y el dolor Ya no puedo compartir tus labios Que me parta un rayo Que me entierre el olvido Mi amor Pero no puedo más Compartir tus labios Compartir tus besos Labios compartidos Te amo con toda mi fe sin medida Te amo que estés compartida Te sigues tú con el control 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 No te vuelvo a amar Te lloré todo un río Ahora llórame un mar Ya no me busques, ya es muy tarde Ya tengo otro amor Una chula sirena Que nada en mi piel Yo te perdono, no hay rencores Solo los dolores Mi alma está arañada Llora el suelo mojado No es justo, no bebes Pero este mundo ya giró Y ahora te tocó perder Bebé, te lloré todo un río Bebé, te lloré a reventar Oh no, 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 no No tienes corazón No te vuelvo a amar Te lloré todo un río Ahora llórame un mar Perdón un río que lloré Perdón un río que lloré Oh no, 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 no No te vuelvo a amar Perdón un río que lloré Verón un río que lloré Verón un río que lloré No te vuelvo a amar No, 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 no No te pierdes en tu amar Perdón un río que lloré Perdón un río que lloré Pero este mundo ya no se puede Que lloré todo un río que lloré Y ahora te invito a amar Lloré todo un río que lloré Y ahora te quiero ver La verdad es que no te vuelvo a amar Hay mentiras en los labios, hay mentiras en la piel, qué dolor Hay mentiras, hay amantes que por instantes de placer ponen su vida a temblar Hay mentiras compasivas, hay mentiras por piedad, que no quieren lastimar Hay mentiras que no cierren de verdad, ay, ay, ay Y hay engaños que por años ocultaron la verdad, haciendo mucho daño Ay, yo me voy a refugiar a la tierra de tu amor Mi verdad Tú eres mi amor, mi alegría, la verdad de mi vida Mi bebé que me salta en los brazos de prisa Tú eres mi refugio y mi verdad Tú eres mi amor, mi alegría, la verdad de mi vida Mi bebé que me calma el alma con risas Tú eres mi refugio y mi verdad Hay mentiras en la mirada, hay mentiras en la piel, dibujadas Hay mentiras, hay amantes que por instantes de placer ponen su vida a temblar Hay doctrinacionadores, dictadores sin piedad, que gobiernan sin verdad Y hay mentiras en los diarios, en las redes y en el bar Hay engaños que por años ocultaron la verdad, hiriendo de dolor Ay, yo me voy a refugiar al oasis de tu amor Tú eres mi amor, mi alegría, la verdad de mi vida Mi bebé que me salta en los brazos de prisa Tú eres mi refugio y mi verdad Tú eres mi amor, mi alegría, la verdad de mi vida Mi bebé que me calma el alma con risas Tú eres mi refugio y mi verdad En un mundo tan irreal, no sé en qué creer Sé en un mundo tan irreal, no sé en qué creer Sé en qué creer, sé en qué creer Sé que tú eres mi verdad Sé que tú eres mi verdad Sé que tú eres mi verdad Tú eres la luz de mi vida Tú eres la voz que me calma Tú eres la lluvia de mi alma Y eres toda mi verdad Tú eres la luz de mi vida Tú eres la voz que me calma Tú eres la lluvia de mi alma Y eres toda mi verdad Eres toda mi verdad ¡Vámonos! Esa mujer me está matando Me ha espinado el corazón Por más que trato de olvidarla Mi alma no da razón Mi corazón aplastado Volvido y abandonado A ver, a ver, tú sabes Dime mi amor ¿Cuánto amor? ¿Y qué dolor nos quedó? Ay, corazón espinado Cómo duele, me duele mamá Ay, cómo me duele el amor Cómo duele, cómo duele el corazón Cuando uno es bien entregado Pero no olvides, mujer Que algún día dirás Ay, ay, ay Cómo me duele el amor Ay, corazón espinado Cómo duele, me duele mamá Ay, ay, cómo me duele el amor Ay, corazón espinado Ay, ay, cómo me duele el amor Cómo duele, me duele el amor De donde pese90 ¡Suscríbete al canal! 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 Bebé, te lloré a reventar Bebé, bebé, bebé Oh no, 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 no tienes corazón Oh, no te vuelvo a amar Te lloré todo un río Ahora llórame un mar Ya no me busques, ya es muy tarde Ya tengo otro amor Una chula sirena Que nada en mi piel Yo te perdono, no hay rencores Solo los dolores Mi alma está arañada Y ahora el suelo mojado No es justo no beber Oh, no, no, no Pero este mundo ya giró Y ahora te tocó perder Bebé, te lloré todo un río Bebé, bebé No tienes corazón Oh, no te vuelvo a amar Ya lloré todo un río Ahora llórame un mar Perdón un río que lloré Perdón un río que lloré Perdón que no te vuelvo a amar Oh, no, 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 no Y no te vuelvo a amar Oh, no, 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 no Verdad que en mi río te lloré Verdad que no te vuelvo a amar Oh, no, 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 no Y pierde el tiempo a amar Perdón un río que lloré 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 Hay mentiras en los labios Hay mentiras en la piel Qué dolor Hay mentiras, hay amantes Que por instantes de placer Ponen su vida a temblar Hay mentiras compasivas Hay mentiras por piedad Que no quieren lastimar Hay mentiras que no cierren de verdad Ay, ay, ay Y hay engaños que por años Ocultaron la verdad Haciendo mucho daño Ay, ay, ay Yo me voy a refugiar A la tierra de tu amor Mi verdad Tú eres mi amor, mi alegría La verdad de mi vida Mi bebé que me salta Los brazos de brisa Tú eres mi refugio y mi verdad Oh, yeah Tú eres mi amor, mi alegría La verdad de mi vida Mi bebé que me calma El alma con risas Tú eres mi refugio Y mi verdad Hay mentiras en la mirada Hay mentiras en la mirada Hay mentiras en la piel Dibujadas Hay mentiras, hay amantes Que por instantes de placer Ponen su vida a temblar Hay doctrinas y oradores Dictadores sin piedad Que gobiernan sin verdad Y hay mentiras en los diarios En las redes y en el bar Ay, ay, ay Hay engaños que por años Ocultaron la verdad Hiriendo de dolor Ay, ay Yo me voy a refugiar Al oasis de tu amor Tú eres mi amor, mi alegría La verdad de mi vida Mi bebé que me salta Los brazos de brisa Tú eres mi refugio Y mi verdad Tú eres mi amor, mi alegría La verdad de mi vida Mi bebé que me calma El alma con risas Tú eres mi refugio Y mi verdad Ay, Dios santo En un mundo tan irreal No sé qué creer Y sé Y amor Sé que tú eres mi verdad Eres mi verdad Tú eres la luz de mi vida Tú eres la voz que me calma Tú eres la lluvia de mi alma Y eres toda mi verdad Tú eres la luz de mi vida 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 ¡Gracias! 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 Esa mujer me está matando, me ha espinado el corazón. Por más que trato de olvidarla, mi alma no da razón. Mi corazón aplastado, dolido y abandonado. A ver, a ver, tú sabes, dime mi amor, cuánto amor y qué dolor nos quedó. Ay, corazón espinado, me duele, me duele mamá. Ay, cómo me duele el amor. Cómo duele, cómo duele el corazón, cuando uno es bien entregado. Pero no olvides, mujer, que algún día dirás. Ay, 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 cómo me duele el amor. Ay, corazón espinado, cómo duele, me duele mamá. Ay, cómo me duele el amor. Ay, corazón espinado. Ay, corazón espinado, ay, cómo me duele el amor. ¡Mucho, los guitarritos! 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 ¡Mucho, los guitarritos!